Muchísimas gracias Santa Natura y a nuestra querida Janete Manuel que el día de hoy, ya saben todos tienen que estar en esta conferencia Aprendamos a emprender, ya lo saben con Janete Manuel Y bueno, Fiorella se acuerda de las épocas de Santa Natura del año 2000 en para todos, me muero Fiorella, bueno, hoy cumple 7 meses con Iván Maico, lamentablemente le está mal de la garganta Pasaron el cumpleaños, su cumpleaños ha sido el jueves, han pasado ahí en Paracas Vamos a pasar unos días hermosos al Radisson, de verdad, mañana tarde y noche frente al mar comiendo pescado, riéndonos, grabando Yo me llevé mi guión de teatro, es tan libre, como la cargan a Carlita, cárgame a mí también Pero tu novio te va a cargar, tu novio te va a cargar a Fiorella, pero bueno, yo me he enterado de que, bueno, tú con Iván Maico todavía no viven juntos Ah, Iván, Nicol, Nicol Mateo Todavía no viven juntos, pero ya hay planes de formar su nidito de amor Sí, 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 sí Sí, ya hay planes, porque claro, hasta la idea, Carlita Iván recién llegaba, de hecho él llega para estar conmigo, evidentemente Si yo de repente hubiese estado sola y tal, a eso venía, estar conmigo y evidentemente a corresponderle y estar con él Pero yo sabía mi historia, pero mi hija no Y yo no iba a, digamos, a hacer ingresar a alguien a mi departamento porque simplemente yo conocía mi historia La persona más importante en mi vida, que es mi hija, a la cual le debo todo el respeto absoluto, tenía que conocerlo también Pero bueno, ya ha pasado el tiempo, pasaron unos meses Y se llevan súper bien De maravilla, entonces, bueno, sí, son los planes para este año ya No, y cuéntanos lo que tu hija te ha dicho No, lo que pasa, bueno Lo que espera ella también de un hombre para ella, no entiendo la relación Digamos, sin contar tanto las, porque son palabras que no me corresponden, son palabras que le corresponden a ella Y hay que ser muy respetuosa con ello Pero sí es bonito, en todo caso, que el referente para ella, que soy yo Verme al costado de una persona que me hace sentir tan especial De una persona que se preocupa tanto por nosotras Que no sea egoísta De eso hablábamos ayer, una persona tan entregada Que esté en la misma frecuencia con nosotras dos, que somos una Que tengan nuestros mismos valores Encontrar gente con tus mismos principios, con tus mismos valores Y que solamente quieres en esta vida pasarla bien Enfocarte en lo tuyo, centrarte en lo tuyo Y no estar en jueces Claro, y por ejemplo, Julio hablaba con Fiorella Sobre mi posición respecto a la tormentosa relación de Paula Arias con Eduardo Rabanal Porque con Fiorella habíamos hablado varias veces cuando ella ha venido acá al programa Y qué diferente es escuchar a verla a Fiorella Rodríguez Bueno, cada uno tiene una historia distinta Y escuchar y verla a Paula Arias Claro, no podemos comparar porque, claro Cada uno tiene una historia distinta Cada uno tiene una historia distinta Un pasado distinto Y aparte de eso yo siento que también cuando uno va avanzando la edad Vas madurando y entendiendo mejor cosas de la vida Y al final lo que uno siempre va a buscar es Pucha, ahora soy feliz Tanto tiempo me costó llegar a este momento Que en verdad lo que viene a continuación en tu vida Vas a querer que sea lo que tú sabes darte Felicidad, tranquilidad, tranquilidad Y eso en general Ubícate siempre en el mejor momento para ti O sea, no mereces Ya de por sí la vida tiene situaciones complicadas Que te van a hacer derramar más de una lágrima Pero que esas situaciones sean en todo caso experiencias tuyas Con obstáculos normales que la vida te presenta Pero tú siempre trata de ubicarte En una posición querida, respetada, especial Porque lo eres Entonces mientras tú seas consciente de que te mereces lo mejor Vas a buscar siempre situaciones en las cuales te sientas así Ahora Fiorella, siempre acá hemos hablado Y yo siempre he sido muy crítico de la diferencia de edad Pero en tu momento te dije que tu relación Era diferente a lo que yo criticaba Yo he criticado lo de Melissa Club Con Jesús Barco Lo de Paula Arias con Rabanal Y el tiempo me da la razón Respecto, en este caso, sobre todo a lo de Paula ¿Cómo haces en algunos momentos? ¿Has sentido la diferencia? Para nada En ningún momento En ningún momento, no la sentimos Mira, a ver Yo no de hoy, creo que de toda la vida La gente que se ha cruzado conmigo En algo se da cuenta De que soy una persona que le encanta el juego Estar ilusionada, la energía El cruzar, el avanzar Siempre en movimiento Aparte también es muy importante Con qué tipo de persona te vas a cruzar en el camino también Porque al verte yo a ti, yo imagino que Iván también debe ser así con tu energía Él es mucho más tranquilo Él es mucho más tranquilo Pero tenemos costumbres similares ¿No? Disfrutamos los dos de la casa De cocinar De ver cosas en documentales, películas y tal Cada uno se da el tiempo también en su momento Sí, sí Es que da risa porque, claro Yo le digo, escúchame Él para con el marketing digital y yo con mis guiones Entonces le digo ¿Qué te parece si nos vemos más tarde? Para que tú puedas estar en lo del marketing digital Y yo de paso voy leyendo mis cosas Entonces me dice Pero compartamos el espacio Por más que cada uno esté en lo suyo Lo importante es estar juntos O sea, mantiene ese tipo de situaciones bonitas Hogareñas Y sabes que a Carla se le ve que es cero machista Porque ahí hay que estar Se nota cuando una persona te da tranquilidad De estabilidad Eso me da paz Exacto Y se nota reflejado en las personas Bueno, esto fue la vida de Fiorella Mi vida y milagros Aún te quedas con nosotros Porque vamos a continuar conversando Pero bueno ¡Gracias! ¡Gracias!